¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estarme acompañando. Para los que no me conocen, mi nombre es Ari Alfaro. Y bueno, pues hoy estoy súper contenta porque me invitó mi amiga Eve a una colaboración de 5 perfumes de Natura favoritos. Y ustedes saben que Natura es mero mole. La verdad es que amo y adoro tanto la perfumería como productos de belleza y skin care y todo ese rollo. Así que, pues bueno, amiga Eve, gracias por la invitación. Sabes que es un gusto. Bueno, pues vengo en colaboración con Eve del canal Eve Tips, Jan del canal Jan Dion, también con dos chicas más que es Gemma López y Ann Juárez. El video de las cuatro chicas se los voy a estar dejando acá abajito en la caja de información para que pasen a checarlo. Veamos cuáles son los favoritos de ellas. Así que bueno, pues nuevamente las invito a que pasen por su canal. Gracias chicas por esta colaboración. Así que bueno, sin más rollo, vamos a comenzar. Y bueno, pues creo que ya no va a ser novedad que yo les enseñe este perfume Ilia Secreto. Pero es que, o sea, no puedo dejarlo fuera en ningún top de favoritos de Natura porque me encanta, chicos. Esta es una joya, una joya de la perfumería de catálogo. De verdad que este perfume no tiene abuelita. Es maravilloso. Vean, se ve como muy pequeñito, pero el líquido, no sé si ahí se logré ver, el líquido se ve bastante, bastante oscuro. Y así es, así de intensa es la estela que tiene porque también no necesitas de tantas aplicaciones para que este perfume proyecte. Tiene una salida de uvas, pero unas uvas casi casi que fermentadas, así como en una especie de mermelada de mucha valla morada. Tiene café, tiene abatonca, vainilla, tiene un secado algo polvoso, pero es muy rico, es muy dulce. Es de la onda gourmand. Para las que aman lo gourmand como yo, creo que esta fragancia lo deben de conocer. Muchas personas que se los he recomendado les ha fascinado porque de verdad este no queda mal. Es un perfume muy fino, muy bien hecho, que como les digo, creo que ya no iba a ser novedad para ustedes que yo les sacara a Ilia Secreto en este top. Así que es de, o sea, está en mi top 5 obviamente, por eso está en este video. Este está creo que en el lugar 1 o en el 2, de verdad. Así que pasemos al siguiente. Otro perfume, chicos, que, o sea, yo digo, guau, vaya joya de Natura, es Beso de Humor. Este pertenece, pues, digamos, a la gama económica de Natura, pero esto huele a un perfume muchísimo más caro, mejor que un perfume de diseñador. Ay, qué rico. Esto trae la nota de leche, caramelo, cardamomo, abatonca, pimienta rosa, pera, bueno, muchas frutas más, chicos. Y esto es una deliciosura completamente. Dentro de la línea de los humores, este es el más diferente a todos porque los demás son como que frutales, florales, limpios. Entonces, es un ok, pero este vino a revolucionar la línea de los humores, chicos, de verdad. Esto es muy diferente, también no es para el gusto de todos, la verdad es que no, pero este es un gran perfume, que si ustedes no lo conocen, háganlo. Es muy rico, es dulce. Sí, puede llegar a ser algo pesado en días de calor, la verdad es que sí, pero vale la pena para esta primavera. Creo que yo lo voy a estar utilizando, primavera, otoño, invierno, va a quedar perfecto. Pero sí, es de los perfumes, como les digo, que vale la pena probar de Natura, algo diferente, no a lo que estamos acostumbrados dentro de la línea de los humores. Así que, bueno, chicos. Y bueno, otro de mis hiper favoritos, y que de igual forma no es del gusto de todos, es Essential Oud de Natura. Vean, este es un perfume muy diferente a todo lo que yo tengo en mi colección, muy diferente a toda la perfumería de catálogo, y esa es la razón por la cual, pues no a todo el mundo le gusta. Este tiene muchos fans, muchos fans, pero también tiene muchos haters, la verdad es que sí. Esto es ciruela, tiene una salida afrotada, dulcecita de ciruela, hasta cierto punto como ahumada, como terrosa, no sé cómo poderlo explicar, porque pues viene acompañada de esta madera de oud. Entonces, eso es precisamente lo que lo hace tan especial, de igual forma también tiene patchouli, entonces es una bomba ahí de varias notas intensas. Tiene un secado ligeramente maderosito, pero muy rico, muy rico. De igual forma, el de caballero, Essential Oud de Caballero, es una completa delicia, chicos, de verdad, señores perfumes ambos. Y pues sí, de verdad, este es de mis mega favoritos. También con este hay que tener como cuidado en cuestión de atomizaciones, porque es muy intenso. Y por favor, antes de que lo compren, pruébenlo, por favor. Este, así que, bueno chicos, pues este es también de mis mega favoritos, mi top 5, sin duda alguna. También de mis, o sea, yo lo amo, lo adoro, es de mis favoritos, Crisca Arrasa, vean, este perfume que básicamente es un chocolate alicorado. Es un chocolate oscuro con un centro líquido de licor, así tal cual chicos, es súper dulce, súper gourmand. O sea, esto es, esto huele a chocolate. Si ustedes quieren un perfume que realmente se sienta esta nota gourmand, este es el elegido. No siempre viene en el catálogo. Ojo, ahí no siempre viene. Pero chicos, que cuando vengan, aprovechen. Aprovechen porque vale completamente la pena. Este lo llevo, pues, como por acá. Ah, y yo ya le tengo su repuesto porque no quiero quedarme sin él. También es de los mejores perfumes que Natura tiene. Se sacó un 10 con esta fragancia. Es precioso, de verdad que es precioso. Así que, bueno, pues, yo lo amo. ¿Y qué creen chicos? Editando el video me di cuenta que me hacía falta un perfume en un top 5. Y yo puse solo 4 perfumes y me quedé así como que por. Y obviamente no podía... ¿Por qué se me pasó? No entiendo. Pero bueno, no podía dejar fuera esta belleza de perfume. Otro favorito e infaltable de Natura. De hecho, ahí se pueden dar cuenta. Vean hasta dónde lo llevo porque me encanta. Es luna absoluta. La verdad es que es un perfume maravilloso, bastante dulce, bastante cálido. De esos perfumes fiesteros, súper, súper sexys. Y como les digo, con excelente estela, excelente duración. Obviamente que yo me volvería a comprar 10 mil veces más. Lo estuve disfrutando sobre todo, pues, cuando hizo bastante frío. Lo que fue, creo que desde diciembre, enero, parte de febrero. Que también hizo mucho viento, mucho frío. Así que bueno chicos, pues este es mi perfume súper, súper favorito de Natura. De verdad, de los perfumes que vale la pena conocer. Que son joyas económicas. Y pues bueno, se los recomiendo. Si ustedes no lo conocen, los invito a que lo prueben. Así que bueno. Bueno chicos, pues yo me despido. Les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado este videíto. Finalmente pues, pasen por el canal de las chicas. Se los voy a estar dejando acá abajito en la caja de info. Y bueno, nos vemos para la próxima.